El presidente de China, Xi Jinping, manifestó en la apertura de la 14ª Cumbre de Jefes de Estado del BRICS la urgente necesidad de potenciar la integración entre los países emergentes y las naciones en vías de desarrollo, con el fin de enfrentar los grandes desafíos que nos plantea el futuro. Del mismo modo, el mandatario chino señaló que hay serios motivos para preocuparse de que la economía mundial entre en crisis. Esto significaría un aumento en las calamidades que debe soportar la mayoría de la población mundial. Por lo que, solo la unión y el desarrollo de una estrategia conjunta entre nuestros países puede salvarnos del caos económico. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La Cumbre de Mandatarios del BRICS fue instalada de forma virtual este jueves 23 de junio. En ella participaron los gobernantes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la asistencia en carácter de invitada de la República de Argentina. Este conclave tuvo como punto central la integración entre los países emergentes y las naciones menos favorecidas. El presidente de China y anfitrión del encuentro presentó el tema basado en potenciar la integración y el multilateralismo para alcanzar un mayor desarrollo global y, por consiguiente, la reducción de la pobreza a través de la transferencia de tecnología, la cooperación sanitaria y la articulación financiera. Asimismo, Xi Jinping comentó que la única manera de evitar la crisis económica es superar las dificultades y juntos buscar la cooperación, a lo cual añadió posteriormente que se trata de enrumbarnos hacia una nueva era del desarrollo mundial compartido. En ese mismo orden de ideas, el mandatario chino continuó diciendo que este desarrollo compartido debe tener como bases el intercambio, la confianza mutua de los miembros de la comunidad y el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de seguridad. El anfitrión manifestó la necesidad de crear entre los países del BRICS un nuevo programa de cooperación espacial, el cual contempla la colaboración satelital, el intercambio de datos y observación espacial para integrar a todos los socios a las tecnologías más avanzadas. De esta manera, el mandatario y anfitrión dejó la mesa servida sobre los asuntos a tratar y el espíritu que anima a esta cumbre de Estado. Es bueno señalar que, no obstante la variedad de temas en discusión, todos están asignados por un espíritu de integración, equidad y cooperación mutua. Ahora, cabe preguntarnos, ¿qué son los BRICS? Las siglas que forman su nombre hacen referencia a los países que integran el grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quienes podrían estar considerados entre las naciones más adelantadas de las economías emergentes. Estos países representan el 25% del Producto Interno Bruto Mundial, el 43% de la población del planeta, el 20% del comercio y el 35% de todas las reservas internacionales. El término BRICS fue acuñado por Jim O'Neill, economista de Goldman Sachs, con el fin de agrupar a los principales mercados emergentes, bajo el criterio de que estos dominarían la economía mundial para el año 2050. Las características que vinculaban a estos países para su elección eran su gran población y territorio, sus abundantes recursos naturales y el sostenido crecimiento de su producción interna o PIB. En principio era solo el BRICS, solo las cuatro naciones que forman la agrupación, pero en 2011 fue incorporada Sudáfrica, agregando la letra S a las siglas que lo identifican. De vuelta a la décima cuarta cumbre de los BRICS, esta se realiza en momentos de gran agitación e incertidumbre mundial, producto de los conflictos bélicos, la crisis ambiental y de salud que vive la sociedad mundial, así como la pérdida de liderazgo de los otrora dueños del planeta. Es por esto que el llamado que hace el presidente de China a establecer una integración más solidaria y equitativa retumba como un clarín de alerta ante un futuro incierto y las acciones que debemos tomar para enfrentarlo. En este sentido, el BRICS puede establecer un nuevo liderazgo basado en principios universales de equidad y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Xi Jinping compartió las sanciones impuestas a diferentes países como bobenhams y espadas de doble filo, pues se ha vuelto en contra de quienes las imponen, en este caso, Washington y la Unión Europea. Asimismo, señaló que algunas importantes cadenas industriales sufren interrupciones deliberadas, esto con el fin de crear escasez de productos para así elevar su precio, estrategia especulativa que aumenta sustancialmente sus ganancias, en detrimento del nivel de vida de la población. A lo interior puede sumarse el incremento en el costo de las materias primas que catapultan la inflación y con ella la amenaza de una recesión mundial. Todo esto como producto de las mezquinas decisiones económicas tomadas por los grupos financieros que controlan y manipulan la economía del planeta. En tal sentido, el presidente de China invitó a los participantes a reforzar la coordinación en las políticas macroeconómicas, instando a los países desarrollados a asumir estrategias responsables en materia de economía, para evitar que estos errores dañen a los países en vías de desarrollo. Por otra parte, el anfitrión de la cumbre manifestó que la hegemonía, la política grupal y la confrontación de bloques no traen paz y seguridad y solo conducen a conflictos bélicos económicos y sociales. Haciendo referencia a la actitud de Washington, Xi Jinping señaló finalmente el hecho de que la fe ciega en la posesión de la fuerza y los intereses expansionistas de alianzas militares, así como la búsqueda del beneficio propio en detrimento de los demás, solo conduce a un dilema de seguridad. Con esto, el dignatario quiso dejar claro que no importa cuánto poder bélico tenga Washington y sus aliados. Si basan su liderazgo en la fuerza y no en la razón y el respeto a la soberanía de los demás pueblos, siempre vivirán en constante zozobra ante la posibilidad de perder su hegemonía. En otro momento del cónclave, el presidente de Rusia abogó por un planeta integrado, señalando que los BRICS forman parte de un mundo multipolar, agregando que la autoridad del grupo crece constantemente porque está conectado con el potencial económico, político y humano, profundizando la interacción en todos los temas de la agenda global y regional. Por otra parte, el mandatario ruso aseguró que los países del BRICS pueden contar con el apoyo de muchos estados asiáticos, africanos y latinoamericanos, mismos que se esfuerzan por seguir una política independiente basada en normas universalmente reconocidas e inscritas en el derecho internacional. Por último, Rusia anunció que está lista para desarrollar una estrecha cooperación con todos los socios del grupo y con los nuevos países emergentes como Argentina, que fue invitada al cónclave en línea. Asimismo, los miembros del BRICS manifestaron que los conflictos que se viven en el mundo, en especial el que aqueja a Rusia y sus vecinos, debe resolverse por medios pacíficos, manteniendo el espíritu de la Carta de la ONU y sometiéndose a su autoridad. Posteriormente, el presidente de Argentina, país invitado, manifestó su aspiración a que la nación que representa sea integrada como miembro del pleno derecho al grupo de los BRICS, calificando a la organización como una plataforma de grandes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve hacia un tiempo mejor y más justo. En fin, la decimocuarta reunión de los BRICS se manifestó como un faro de esperanza y convocatoria para el resto de los países emergentes y los menos favorecidos, que miran con preocupación el futuro de un mundo signado por liderazgos decadentes, economías inciertas, un posible colapso climático, así como una crisis de salud que ha golpeado severamente al mundo en los últimos años. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa de la patria grande.